No rasques, te voy a pedir por favor, no rasques cosas para llegar a una canción que vayas a saber cuál es. Esta noche me confundí, porque era una canción de Milton de Mambrú, iba a cantar, y no sé ninguna de Mambrú, porque a mí me gusta más bandana. Entonces te pido el favor si puedo cantar una canción de bandana. Preséntame como Lisa de Bandana. Está por suceder algo inédito en la televisión. Eso, eso. Canta, para nosotros, para el programa, para ustedes en su casa, no se lo pueden perder. Lisa, 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 de Bandana, a verlo. Yo volví y no tenés vuelvo. Muy bueno. Me preparo para caminar, luna llena y tu sonrisa por encontrar. Es temprano el mismo bar, amor, y no estás. Bailá. Esta noche se pone mal, yo no renuncio nunca, porque no vas a venir. Hoy tus sueños se van a sentir porque este amor es así. Maldita noche quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche quisiera olvidar, tal vez ha preso en soledad. Viene otro tema. ¿Otro tema? Ay, qué pesado. Es popurrí. Ah, es un popurrí. Un popurrí, claro. ¿Cómo el tonito? Cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como las ves y el mundo pesa, yo solo quiero irme de aquí. ¿Y qué pasa ahora? Entonces llega la noche, no hay tiempo para el reproche, no sufras más. Yo no me pierdo esta noche. La vida se empieza a hacer, la vida se empieza a hacer, la vida se empieza a hacer. Hey, hey, hay una luz a tu alrededor. Hey, hey, que siente tu alma en tu corazón. Hey, hey, que va marcando tu dirección. Hey, hey, nene. Hey, 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 hay una luz a tu alrededor. Hey, hey, que va marcando tu dirección. Hey, hey, no siento nada en mi corazón. Hey, hey, nene. Hey, 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 hey. ¡Muy buena! ¡Otra, otra! Gracias, vamos a un corte y entregar. ¡No, qué corte! ¿A dónde, a dónde? No. No tenés que pedir corte, vos. ¿Qué corte? Ay, tengo una gana de mandar el corte. No, no. Vamos a un corte y entregar. Ay, Dios mío, qué pensado. Quiero decirle a toda la gente que voy a estar los lunes de noviembre en Vivo Club con mi musical que se llama Yo Quería Musical. Bueno, eso, estoy muy contento. Mirá cómo se te hicieron los rulos, ¿no? Lo viste todo. ¿Qué gustó? Arrancó la peluca y terminó con rulada. ¿Le gustó? ¿Le gustó lo que hice? Yo de Ramones. Bárbaro. ¡Suscríbete por ver el video! No, no. ¡Gracias!